Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Again. En este vídeo vamos a repasar la trayectoria del personaje de Superlativa, de la que se avecina y de la actriz que interpretó el personaje. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de Vecinos de Montepinar, esta sección donde en cada entrega repasamos la trayectoria de los personajes de la que se avecina y la del actor o actriz que interpretó o que sigue interpretando a dicho personaje. Concretamente en este vídeo vamos a hablar del personaje de Superlativa, que es el personaje que más votos ha conseguido en la última encuesta, que os dejamos como siempre aquí directamente en el canal de YouTube, en la pestaña Comunidad. Porque sois vosotros los que elegís cada semana qué personaje es el protagonista de cada entrega de Vecinos de Montepinar. Y los resultados de la última encuesta han dejado a Superlativa con el 51% de los votos, seguido de Gloria con un 21%, Nadia con un 15% y Gonzalo con un 13% de los votos. A la grabación de este vídeo han sido casi 700 votos, así que muchísimas gracias por vuestra colaboración. Y por supuesto, en este caso vamos a hablar del personaje de Superlativa, de esta amiga de Alba Recio y por supuesto de la actriz que interpretó a dicho personaje, Kika Lorace. Antes de meternos directamente con el recorrido o la trayectoria, y mejor dicho del personaje de Superlativa, recordaros que este domingo 4 de abril estrenamos Vecinos de Montepinar en directo, porque ahora la opinión sobre de qué personaje hablamos de la que se avecina la decís vosotros directamente en directo. Empezaremos de nuevo por el personaje de Alba Recio, protagonista de la primera entrega de Vecinos de Montepinar. Yo os daré una pequeña pincelada de opinión sobre este personaje, pero por supuesto lo que más quiero es a través del chat, directamente en Twitch, conocer vuestras opiniones. Así que directamente la entrega será en directo y seréis en este caso vosotros los que opinéis sobre cada personaje de la que se avecina en este Vecinos de Montepinar en directo. Tenéis el enlace de nuestro canal de Twitch directamente en la descripción, para que os paséis, os suscribáis y así no os perdéis este domingo 4 de abril sobre las 4 y media de la tarde seguramente el primer Vecinos de Montepinar en directo. Vamos de lleno con la trayectoria del personaje de Superlativa. El personaje de Superlativa apareció por primera vez en la que se avecina en la novena temporada ayudando en la campaña de Enrique. Más tarde, cuando Alba y Enrique comenzaron una relación, Superlativa se convirtió en una de las camareras del rinconcito, pero traicionó a su amiga por un mejor posto, Antonio. La verdad es que el personaje de Superlativa, al igual que es Drújula junto con el personaje de Alba, yo creo que hacían un trío bastante divertido, bastante cómico, sin duda. Sobre todo yo creo que incluso cuando montaron el rinconcito era como un aire del bar muy distinto. Yo creo que daba muchísima vida al personaje de Superlativa. También, por supuesto, cuando ayudaba al personaje de Enrique con su campaña del ACDC. Sí que es verdad que me dio mucha pena que este personaje ya no apareciese más en la serie. Espero que vuelva a aparecer a lo mejor en una decimotercera temporada, que vuelva de nuevo a reencontrarse con el personaje de Alba, que tenga a lo mejor alguna trama episodica o de dos episodios. La verdad estaría bastante, bastante bien. Pero al menos yo creo que es un personaje que hizo muy buen combo con el personaje de Alba y de Drújula. Y por supuesto me gustaría que volviese a salir de nuevo en la que se avecina. Y si tú no quieres perderte la próxima entrega de Vecinos de Montepinar, ya sabes, suscríbete al canal, activa la campanita y así te notificaremos en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí, a Play Game. Vamos a repasar ahora la trayectoria de la actriz que interpretó en este caso el personaje de Superlativa, que es Kika Lorace. El personaje de Superlativa fue interpretado por Kika Lorace, cantante, DJ y drag queen española. Además de lanzar varios sencillos de 2009, Kika Lorace también ha participado en webseries como Loser o Dulces Pesadillas. Sí que es verdad que Kika Lorace, yo no sé si salió o llegó a salir directamente en Aquí no hay quien viva, creo que no. Creo que únicamente la hemos podido ver en series, me refiero, de Los Hermanos Caballero directamente en la que se avecina. La verdad creo que tiene, es una gran artista, creo verdaderamente que tiene muchísimo potencial. Y una vez más lo ha demostrado en la que se avecina con un papel que yo creo que le ha venido como anillo al dedo. Sobre todo me gustaría saber vuestra opinión, no solamente sobre el personaje de Superlativa, sino por supuesto sobre Kika Lorace, como siempre me lo podéis dejar justo debajo del vídeo, directamente en comentarios. Y por supuesto puedes apoyar el vídeo con un fuerte like y compartirlo para que llegue a más gente. Desde ya tienes disponible una nueva encuesta directamente aquí en el canal de YouTube, en la pestaña Comunidad. Ya puedes votar por uno de esos cinco personajes que os dejamos de la que se avecina, para que sea el próximo protagonista de Vecinos de Montepinar. Y en este caso os dejamos a Gloria, Nadia, Gonzalo, Fernando Esteso y Amelia Linares, la madre de Bruno. Que la verdad es un personaje súper cómico, interpretado en esta acción por Gloria Muñoz, que es una actriz buenísima, sin duda. La verdad en las últimas series y demás que he visto en los últimos años ha aparecido muchísimo. Y la verdad que tiene una interpretación bestial. Pero bueno, sois vosotros los que elegís de qué personaje queréis que hablemos. Hasta aquí esta entrega de Vecinos de Montepinar, espero que os haya gustado el vídeo chicos y recordad que el entretenimiento continúa en YouTube, redes sociales y podcast. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dadle al like, si no está suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again. Y el próximo vídeo que salga, play again. Chao chicos. Chao chicos.